¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 396 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo realmente impresionante, ya que finalmente la batalla de Kimiko Toga contra Oshako Uraraka ha terminado, para pasar a una de las batallas más esperadas por todo el fandom. Así es, estoy hablando de la pelea de All Might contra All For One, una pelea que sin duda va a ser legendaria. Pero bueno, en este capítulo estaremos viendo la manera en que All Might piensa hacerle frente al monstruo que es All For One actualmente. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 396 está titulado Una batalla sin Quirk, haciendo referencia precisamente a All Might, el cual va a enfrentar a un personaje que tiene múltiples quirks, lo cual sin duda alguna es bastante poético. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, regresamos al momento en el que All Might se paró frente a All For One para intentar detenerlo. En este momento observamos el pensamiento de All Might, el cual recuerda la profecía de Sir Night Eye, que decía, continúa por ese camino y encontrarás a otro villano. Entonces lo que te espera es una muerte atroz y espantosa. Y bueno, en este caso All Might se da cuenta de que muy probablemente la profecía de Sir Night Eye es precisamente en esta batalla. Y la razón por la que dijo otro villano es porque All For One actualmente es completamente diferente al que ellos conocían. Diciendo que si no supiera que este es All For One, probablemente ni siquiera él podría reconocerlo. Pero dejándonos con una frase bastante épica que dice, si esa profecía sigue en juego, entonces este es el momento de la verdad. All Might vs All For One. La verdad es que esta pelea es realmente impresionante. Pero bueno, antes de comenzar directamente se nos dice que todo esto va a ocurrir 20 minutos antes de la desaparición de los Twice. Esto implica que en algún momento de la batalla podríamos tener la aparición de estos personajes. La verdad es que esto es un aspecto a tomar en cuenta. Pero bueno, ahora si continuando con la situación, observamos una vez más la frase de All Might que dice, yo estoy aquí. Poniéndose cara a cara con All For One y ambos sonriendo, ya que están a punto de enfrentarse una vez más. De esta manera comenzamos a ver la transformación de All Might o la transformación de su armadura más bien. Ya que a partir del portafolio que All Might siempre estaba cargando, observamos como la armadura comienza a formarse. La verdad es que la referencia a Iron Man en este momento es simplemente innegable. Sobre todo en Iron Man 2, donde justamente en un portafolio tenía su traje, por lo que esto es simplemente poético. Pero bueno, observamos como la armadura comienza a recubrir el cuerpo de All Might con una excepción. Y esta es su sonrisa, ya que el mismísimo All Might pregunta, ¿aún puedes verme sonreír, no? Recordando en ese momento la sonrisa de Nana Shimura, ya que sabemos que una de las enseñanzas de su maestra para All Might era que aquellos que pueden seguir sonriendo son más fuertes. De esta manera finalmente se nos muestra la nueva armadura de All Might, la cual se llama All Might Blindado. La verdad es que el diseño de esta armadura es sencillamente espectacular, manteniendo algunos aspectos característicos de All Might, sobre todo su peinado ya que parece como si tuviera algunos cuernos. Todavía no tenemos los colores oficiales, pero yo creo que podrían hacer referencia fácilmente a los colores que siempre conocimos de All Might. De esta manera, una vez que la armadura está completa, observamos que All Might le dice a Hércules que comience a grabar, a lo que Hércules le confirma que ya lo está haciendo, observando en este punto que también parece que Hércules se comporta como una inteligencia artificial, al más puro estilo de Jarvis. De esta manera All Might con su sonrisa dice, te mostraré cómo sale todo esto. De esta manera una vez que se nos muestra la transformación, cambiamos de escenario, para ir directamente al cuartel general de los héroes, donde se encuentra Sukauchi la Brava. Y todos están completamente sorprendidos por lo que acaba de ocurrir, preguntándose si ese auto siempre fue un objeto de apoyo. Mientras que la Brava al percatarse de que al parecer All Might y All For One van a pelear una vez más, dice que va a iniciar el stream, ya que sí, sin duda alguna, esto va a generar millones de vistas. Obviamente ante la declaración de la Brava, los policías rápidamente le dicen que no tiene que transmitir esto en internet, además de que no debería decir que inicie el stream como si estuviera liberando su Bankai. Así es directamente referencias a Bleach. Pero bueno, en ese momento observamos a Sukauchi, el cual está extremadamente preocupado por la situación. Recordando aquel momento en el que All Might dejó la habitación, y dándose cuenta de que al parecer All Might ha decidido entregar su vida por el bien de esta misión. Diciendo que no importa qué objetos de apoyo tenga, sin un don no es rival para ese demonio. De esta manera Sukauchi completamente derrotado le dice a la Brava que detenga la grabación, ya que lo que está a punto de mostrarle a todos es el horripilante asesinato de un héroe retirado. Solo para comprar unos cuantos minutos o incluso unos segundos antes de que All For One alcance a Deku. Y bueno, ya vemos la fe que le tiene Sukauchi en este momento a All Might. Pero hay que entender que este All For One destrozó a uno ejército de héroes anteriormente, por lo que es de comprender que Sukauchi no crea que All Might sea capaz de detenerlo. De esta manera ahora sí regresando al campo de batalla, observamos como All For One se percata de la presencia de All Might. Diciendo el mayor estorbo de mi vida, pero también el mejor juguete con el que jugar. Solo trata de distraerme, qué patético plan. Es tan obvio, pero ¿por qué sonríes? De esta manera observamos como All For One totalmente furioso se lanza al ataque contra All Might, mientras que este mantiene su sonrisa. La verdad es que esta justificación con respecto a la manera de detener a All For One me encanta. De primera instancia ya estábamos conscientes que debido a que All For One rejuveneció, sus emociones se han alterado. Es decir, este no es el All For One que todos conocimos, aquel calmado y calculador. Este es un All For One adolescente que se deja guiar por sus emociones. Y obviamente en este momento, al ver a All Might, aquel que ya lo derrotó en dos ocasiones, sin duda alguna All For One siente que este es su momento. Y a pesar de que este comportamiento podría ser ilógico, la verdad es que es bastante entendible para All For One en este momento. Además de que All Might dejó su sonrisa sobre todo para molestar a All For One, cosa que sinceramente me encantó. De esta manera regresando con la batalla, observamos que All For One lanza un ataque directo en contra de All Might, a lo que All Might rápidamente dice Hércules Rojo. Observando como lo que parecía ser una especie de capa, forma un escudo enfrente de él, con el objetivo de protegerlo del ataque de All For One. De esta manera demostrándonos que el rayo que lanzó All For One era completamente devastador. Pero al parecer el escudo de All Might tuvo la capacidad de detenerlo. Y un dato curioso que iremos viendo a lo largo de este combate, es que al parecer la armadura de All Might está basada en sus alumnos. Ya que cada una de las cualidades que vamos a ir viendo poco a poco, representan a un estudiante de la clase 1A. En este caso rojo es directamente Kirishima, ya que obviamente es el escudo de All Might. De esta manera observamos como a pesar del terrible ataque lanzado contra All Might, el escudo logró sobreponerse. Por lo que All Might sigue adelante para enfrentar a All For One. En este momento vemos una escena que me dio mucha risa, ya que los policías de la estación están muy emocionados diciendo como demonios sobrevivió a eso. La verdad es que se ve como si estuvieran festejando un partido de fútbol. Honestamente creo que todos estamos de esta manera. Pero bueno en este momento escuchamos que Hércules le dice a All Might, la integridad de la armadura Hércules ha caído al 66%, no sobrevivirás a otro golpe. Pero All Might manteniendo su sonrisa dice no hay problema. Mientras que por otro lado regresando con All For One, observamos que el ataque que lanzó fue tan potente que incluso su brazo fue destruido. Diciendo que ese estilo de pelea de All Might, atacando de forma tan imprudente y sin esquivar, no es un estilo de pelea que tendría que usar ahora. Ya que el One For All era la única razón por la que podía pelear de esa manera. Obviamente All Might lo sabe, pero sabemos que tiene todo fríamente calculado para enfrentar a un enemigo tan poderoso como All For One. Ya que justamente cuando All For One decide lanzarse al ataque en contra de All Might, observamos como algunos cables que estaban colocados en los edificios comienzan a lanzarse y atrapar a All For One. Mientras que All Might llama a este ataque el látigo negro. Y posteriormente lo combina con Charge Bolt, es decir una tremenda descarga eléctrica. Básicamente combinando los quirks de Deku y del mismísimo Kaminari. De esta forma la electricidad rápidamente comienza a afectar a All For One. El cual se percata que gracias a esto su regeneración se está deteniendo, por lo que no puede recuperar el brazo perdido. De esta manera ahora All Might utiliza otra cualidad llamada Enrollárselo Fan, que básicamente estaría haciendo referencia a Zero. De esta manera All Might hace gala de su experiencia diciendo que desde su batalla final contra su maestra siempre inicia sus peleas con un ataque torpe a distancia. Para que después de debilitar a su oponente simplemente le robe su don. De esta manera observamos como otra parte de Hércules se acerca hacia All Might, anclándose directamente en su pierna y llamándolo Sugar Man. Supongo que directamente hace referencia a este alumno de su clase. Pero bueno regresando con All Might, este menciona que la estrategia que usa All For One solo funciona contra aquellos que tienen un quirk. Pero obviamente en este momento All For One está peleando contra una persona sin quirks, cosa que es una absoluta locura. De esta manera regresando a la estación de policía, la brava se burla un poco de Tsukawushi porque le dice, oficial, que había dicho sobre lo que le mostraría a todos. Dejando a Tsukawushi completamente sorprendido por lo que está viendo en este momento, sin entender como todo esto es posible. Diciendo yo, ¿qué estoy viendo? ¿Quién es este hombre que nos ha estado protegiendo? Mientras que All Might responde, quería una oportunidad de luchar una última vez. Entonces se me ocurrió la idea de este traje, y pedí que se hiciera para mí. Me derrotaste una vez en el pasado, y tuve que huir a los Estados Unidos. En esa tierra formé un vínculo fiel. Haciendo referencia a la mismísima Melissa, la cual al parecer fue la encargada de fabricar esta armadura. La verdad es que con esto se canoniza directamente la historia de Two Heroes. Ya que sabemos que justamente en este momento, el objetivo de Dave, el padre de Melissa, era no permitir que All Might cayera. De hecho el experimento que realizan en esa película, es precisamente para recuperar a All Might. Pero al parecer, All Might tuvo otra idea con la cual podría luchar una última vez. Y Melissa lo hizo realidad. No estoy seguro si ella sola haya desarrollado la armadura, o tal vez su padre también la ayudó desde prisión. Aunque en este momento solo se hace referencia a Melissa. La verdad es que este aspecto me encantó, ya que anteriormente a pesar de que se nos mostró el guantelete de Deku, no se había mencionado directamente a Melissa. Pero en este momento, sí se nos dice que la armadura de All Might surgió de Estados Unidos. Y la verdad es que a mí simplemente me encanta. Ya que conociendo la historia de la película, creo que la armadura está completamente justificada. Y me sorprende la importancia que tiene esa historia. Justamente hablando de las películas, se viene una cuarta película de Boku no Hero. Y ya tomando en cuenta lo importante que son para la historia, la verdad es que la espero con muchas ganas. Mi teoría es que podría ubicarse cerca del Deku Seinen, ya que justo ahí hay un salto temporal. Pero honestamente solo es una suposición. Ya veremos de qué trata esa cuarta película. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí regresemos con la acción. Ya que All Might continúa diciendo, usaré estos regalos que se me han dado para derrotarte de una vez por todas. Usaré esta misma mano para forjar mi propio destino. Tsukashi-kun nos conocemos desde hace años, ¿no? Eres mi mejor amigo. Entonces deberías saber que nunca voy a una pelea pensando que perderé. Da todo lo que tengas. De esta manera mientras All Might dice todo esto, observamos que finalmente logra acercarse a All For One. Ahora utilizando la potenciación de su pierna para golpearlo directamente. Al más puro estilo de Deku con el shoot style Smash. Y bueno, terminando de esta manera el episodio. La verdad es que este capítulo es sencillamente impresionante. El diseño de la armadura de All Might es perfecto. La justificación de que Melissa lo hizo me encantó. Además de que cada una de las cualidades que tiene la armadura están basadas en sus estudiantes. Es simplemente perfecto. Porque algo que hay que recordar es que a pesar de que All Might estuvo inactivo durante un tiempo. Este se enfocó en el entrenamiento de sus alumnos. Y al parecer tal cual como All Might les enseñó muchas cosas a ellos. También ellos le enseñaron muchas cosas a All Might. Y en este momento se ve reflejado en esta pelea. La verdad es que esta pelea es simplemente perfecta. Obviamente sabemos que hay un riesgo tremendo por lo que se nos dijo de la profecía de Sir Night Eye. Y creo que el poder de All For One es monstruoso. Por lo que va a ser muy difícil para All Might continuar con el combate. Ya vimos que básicamente su armadura solo soportaría un golpe de All For One. Por lo que va a ser muy difícil para All Might ganar más tiempo. Pero de cualquier forma también hay que tomar en cuenta que All For One se encuentra muy cerca de su límite. Y de hecho All Might ya hizo que se dañara uno de sus brazos. Por lo que tampoco es que All For One la tenga tan fácil. Si sigue usando sus quirks de manera descuidada y sigue recibiendo daño. Muy probablemente su tiempo se acabe. Y justamente eso es lo que quiere All Might. La verdad es que no estoy seguro de cuál será la conclusión de este combate. Creo que una muerte de All Might es bastante probable. Pero incluso si llega a darse yo creo que All Might se va a llevar también a All For One. A final de cuentas a pesar de que este muera. Yo pienso que All Might ganaría si es que impide que All For One llegue con Deku. Y al menos eso creo que All Might lo va a lograr. Pero bueno el capítulo es sencillamente perfecto. Honestamente a mi me encantó. Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Lamentablemente tendremos que esperar dos semanas para la continuación. Pero de cualquier manera la espera está valiendo la pena. Y bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.